Ya, ya no es por fuera de acá. Ya lo sabía. Simona H. Represento 24-7. It's all about the money. Bang, 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 bang. Enemy slated 24-7. Todo el tiempo chales que pedo dudan del más delincuente. Ya lo saben. Que palo malo yo sí salí bien malvado. Soy un pitufo atrabancado por lo regular. Siempre 24-7. Re que te entrencado. Siempre flow malandro de lo bueno. Yo les traigo fuego de todo. Yo, ja, cualquiera lo reviento. Verde, blanca, dura y de la frizada. Comida pa' las perras levas toda la semana. Tengo su medicina en mi esquina. Está lista nada. Ni lo traten enemigas. Like even I'm for real. Yo sí los aterrizo. De voladita. Les doy piso. Sientan la presencia del todopoderoso. Mi niña blanca. Todo el tiempo a mi lado. 24-7. Estoy que los enloquezco con mi fuerte amenado. Bang, bang. Pa' cualquier pedo. Estoy listo. Soy un pinche marihuana. Y bien cremoso. Crema de mastido por todos lados. La marmarra buscando. Se genera. Siempre la H. Representa toda la ser humana. Left and right, man. Que es lo que piensan. It's all about that money. Bang, 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 bang. Enemies laying in there like 24-7. Ah, bro. Que todo about that money. Bang, 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 bang. Enemies laying in there like 24-7. Simona with me. Bang, bang. I'm the motherfucking man. J-O-S-M-A-N. You better realize, man. I'm the one out here left and right. Making money. Bang. Day and night. Steady mobbing like a motherfuck. J-J. I gotta, I gotta make a killing out there. Every day la H. La fague atras. El fuego yo la represento. La nueva era a mi lado. Todo el tiempo mames chulas. Muevan las caderas. Que hermosas están. Toda la sema. Ah, ah, ah. You better realize, man. I'm the one out here. Left and right. Making money. Bang, yo. Everyday city mobbing like a motherfuck, man. Ah, ah. Gotta make a killing. Every damn day yo la H traje fuego. 24-7 represento. Simona, huevo, I'm on the spot. Bang, bang. 24-7. Enemies laying dead. Mames chulas. Muevan las caderas. Like everyday. Yo soy tu diablo. I got hell in the rhymes every night. Venganse conmigo. Yo las desvelo. Simona, huevo, I'm on the spot. I represento. 24-7. Yo les doy fuego. Yo. Bang, bang. It's all about the money, man. Paisa la merga. Slash. Ya saben, tenemos fuego. Put this fuck up. I'm fake, you know. What's up?